¿Y en esta casa no hay nadie que le guste a los hombres? ¡Tú cállate Alejandro! Ah caray, pues los dos, o sea es una relación de dos hombres ¿Acaso le gustan los hombres? Sí, pero no a este, sino a este ¡Ay babosa me asustas burra! Seguir los pasos de su hermanito en la fiesta y la música Ha traído varios beneficios para John y Cass Pero mientras uno es tachado de infiel, el otro es admirado Tanto que lo coronarán como el rey del orgullo en México ¿Será que estamos frente al mejor de los hermanos Cass? Este año ni Ninel Conde, ni Maribel Guardia se llevarán la corona El rey de reyes será John y Cass Y no solo eso, ya que los de grupo firme encabezarán la marcha Tal noticia fue bien y mal recibida por parte de la comunidad Pues mientras algunos están emocionados y de acuerdo con la decisión Hay muchos otros a los que no les parece que heteros estén dentro del movimiento Esto a pesar de que el grupo grita a los cuatro vientos el apoyo y presuma la bandera en la mayoría de sus conciertos Y es que según los detractores, el género regional mexicano se ha caracterizado por tener letras un tanto muy para machitos Y ambientes no tan agradables para la comunidad De hecho el grupo se metió en la boca del lobo cuando durante un concierto levantaron esta bandera Todavía ni terminaban de cantar y las redes sociales ya estaban vueltas locas porque muchos fans Se sintieron ofendidos por tal acción En esa ocasión tanto Cass como grupo firme salieron a aclarar que la bandera no era de ellos Pero que si apoyaban a la comunidad Dando la apertura a la unión de estos mundos tan opuestos Y no conformes con esta contundente declaración Poco después sacaron un performance mostrando total y completo apoyo Oh baby, no puedo esconderlo Siento en todo el cuerpo la locura de tu amor A pesar de la visibilidad que le da a la comunidad, Johnny no se salva de los escándalos Pues tal parece que los Cass fueron cortados con la misma tijera Aunque ha mantenido su relación lejos de los reflectores, se supo que tuvo un supuesto desliz Esto luego de la tremenda propuesta de compromiso que tuvo en pleno concierto en Nueva York Resulta que según un fan, Johnny le tiraba la onda reaccionando a sus historias en Instagram Cosa que el cantante salió a desmentir con capturas y pruebas Y le puse un abrazo hermanito, no amorcito Ya después este dándose golpes de pecho porque pues me voy a casar Entonces, es pura envidia, es pura envidia Pero estos hermanos no solo son parecidos en los cascos ligeros También les encanta empinar el codo en cada concierto Y aunque a veces Edwin se les sale de control y termina hospitalizado Para Johnny, resulta ser solo diversión y por trabajo Al parecer esta situación no les afecta en nada Ya que son considerados un ejemplo a seguir Tanto que la mismísima alcaldesa de la CDMX les entregó las llaves de la ciudad Enalteciendo su trayectoria, popularidad y fama dentro del país Y es que no cabe duda que Johnny Cash ha aprovechado bastante bien ser parte de la comunidad Pues gracias al apoyo de Grupo Firme Hoy podemos ver a una banda de regional mexicano versátil Que se muestra única y diferente en las galas Que es muy querida por sus seguidores y está triunfando en todas partes Hasta en la comunidad Con quienes marcharán por el orgullo en México Y tú, ¿crees que Johnny Cash es mejor que Edwin? Cuéntanos en los comentarios Yo soy Toño Rópez y recuerda No olvides seguir el canal y activar La campanita ¡Suscríbete! 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 Eh...